Hola queridos y valiosos espectadores, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores, uno de los actores más populares de Turquía, Tugba Buyukustun, finalmente rompió su silencio y se convirtió en invitado de un programa de televisión. Buyukustun, quien habló sobre los problemas que experimentó con Eni Inakiurek en el programa, causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Tugba Buyukustun fue recibido con una sonrisa al comienzo del programa. Pero el momento que sorprendió a los presentes fueron las palabras del gran superior. Vine aquí para compartir algunos temas que llevo en el corazón. Buyukustun habló sobre su primer encuentro con Eni Inakiurek en el programa. Aunque el primer encuentro del dúo en el set pareció bastante cordial al principio, adquirió una dinámica cambiante con el tiempo. Buyukustun dijo que sus primeros problemas con Eni Inakiurek comenzaron con el profesionalismo en el set. El hecho de que los insiders tuvieran expectativas diferentes unos de otros provocó tensiones con el tiempo. Los momentos detrás del set compartidos en el programa fascinaron a los espectadores. Sin embargo, según Tugba Buyukustun, la tensión detrás del set fue un punto para llamar la atención del público. Los problemas de comunicación entre Eni Inakiurek y Tugba Buyukustun se hicieron más evidentes con el inicio del proyecto. Esta desconexión entre ambos se convirtió en un factor que afectó negativamente el éxito del proyecto. Buyukustun afirmó que los problemas experimentados en el sector se debían a una incompatibilidad de caracteres. La incapacidad de los actores para asimilar plenamente los personajes que interpretaban repercutió negativamente en la atmósfera del decorado. Tugba Buyukustun dijo que pensaba que esta decisión tendría un impacto positivo tanto en su carrera como en su vida privada. Tugba Buyukustun, quien llamó la atención con su emotiva narración en el programa, brindó a la audiencia un viaje emotivo. Sus expresiones sinceras que acompañan a sus recuerdos aumentaron enormemente el sentido de empatía del público. Buyukustun explicó en el programa que el hielo entre ellos se derritió con el tiempo y luego se llevaron bien. Sin embargo, dijo que este hermoso trabajo se logró una vez finalizado el proyecto. Gracias por ver mi vídeo. Adiós nos vemos en nuevos vídeos e imágenes.